Julio López Davalillo Larrea y David Cocero Matesanz son profesores de geografía en la UNED y nos proponen hacer un viaje a través de las eras y los periodos geológicos para poder comprender en apenas unos minutos cambios que tuvieron lugar a lo largo de millones de años y que han hecho que la península ibérica sea como hoy la conocemos. Las características generales del territorio peninsular, una altitud media elevada, masa compacta y una extensa meseta rodeada de cordilleras salvo por el oeste, son el resultado de una evolución geológica dilatada en el tiempo y compleja por los factores intervinientes y los resultados obtenidos. Según la teoría de la tectónica de placas, por la que los movimientos de aproximación, subducción o alejamiento de las mismas explican la configuración del relieve actual, la placa o microplaca ibérica habría evolucionado con cierta independencia frente a la placa euroasiática y a la africana desde el cámprico hasta el terciario. Los geólogos hablan de cinco grandes eras geológicas, el precámprico, la era primaria, el secundario, la era terciaria y la cuadernaria. A su vez se mencionan una serie de orogenias vinculadas a una serie de territorios de los que toman sus nombres. La orogenia cladoniana, la herciniana, ambas en el primario, y la alpina, en el terciario. Son etapas compulsivas, de efervescencia geológica separada siempre por largos periodos de calma aparente. Del precámprico y del paleozoico peninsulares se tiene un conocimiento escaso por lo que hasta la fecha resulta difícil dibujar sus contornos con precisión. La zona mejor estudiada, el macizo galaico duriense, permite al profesor Solé Savaris distinguir tres series de materiales sobre los que se apoyaron los terrenos primarios o cámbricos. El zógalo cristalino, el llamado hoyo de sapo, un neis, roca metamórfica compuesta por los mismos minerales que el granito y las pizarras del narcea. La era primaria, que dura unos 300 millones de años, se inicia con el periodo cámbrico. La primera gran orogenia de esta era fue la caledoniana, que afectó especialmente a la Europa del noroeste. Pero es el plegamiento erciniano, que data de finales de la era primaria y que alcanza su parosismo en el carbonífero, periodo en el que se genera el carbón, el que afecta especialmente a la península. Tras el movimiento erciniano, los territorios occidentales de la península adquieren una fisonomía semejante a la actual, aun cuando sus últimos ajustes se deben al terciario. Por el norte, este y sur del macizo ibérico se extendía el gran mar de Tetis, que se fue reduciendo al emerger nuevos territorios adosados a los ya existentes. El movimiento orogénico erciniano fue de una gran intensidad y afectó a la zona occidental de la península, cuyos relieves tomaron la dirección denominada armoricana, que es el nombre de la antigua Bretaña francesa, del noroeste-sureste. El calor y las fuertes presiones originadas en el interior del geosinclinal transformaron ingentes masas de sedimentos en rocas cristalinas que dieron lugar, ya exhumadas, a diversos paisajes en función de sus características. A una topografía de penillanura con tonos oscuros cuando dominan las pizarras, como en Extremadura, y a relieves salpicados de crestería si lo hacen las cuarcitas, como en el caso de Sierra Morena, o las calizas paleozoicas, en el Pirineo axial devónico. En la superficie afectada, también conocida como zócalo paleozoico, predomina la sílice, cuya expresión más común es el cuarzo. Este conjunto forma la llamada España silicia. La era primaria termina en el periodo pérmico, que da paso al primer periodo de la era secundaria, el triásico. Un largo periodo de calma orogénica abarca prácticamente todo el secundario, desde el 245 hasta el 65, millones antes de nuestra era. Los materiales de esta época cubren y fosilizan los relieves cercinianos, que ya han sufrido una potente erosión en el último tercio de la era anterior. La parte emergida de la península está inclinada hacia Levante, y el mar de Tetis avanza y se retira intermitentemente sobre sus tierras, aunque sin rebasar el oeste de Madrid. Los sedimentos correspondientes a la primera etapa del secundario, el triásico, son de origen continental y se componen de conglomerados. El más conocido es el Rodeno, una arenisca roja muy común en Levante. Durante los dos periodos siguientes, el jurásico y el cretácico, los sedimentos son predominantemente marinos, margas y calizas. En la península ibérica, el cretácico es el periodo que posee mayor extensión. En algunas zonas, la franja sedimentaria puede alcanzar hasta dos kilómetros de grosor. Los sedimentos que pertenecen al cretácico inferior suelen ser de tríticos, budingas y araniscas. Hacia la mitad del periodo aparecen las margas y finalmente se les unen las calizas lacustres. Es tal la abundancia de estas últimas que, una vez elevadas y plegadas por la combustión alpina, han dado nombre a la España caliza oriental como contrapunto a la España silicia del oeste. La potencia de la masa sedimentaria en el este peninsular es muy diversa, pues va desde unos pocos metros de espesor en el centro meseteño a varios miles en las fosas Pirenaica y Bético Balear. En resumen, el secundario o mesozoico es un periodo de calma orogénica en el que sigue su curso el desmembramiento de las placas euroasiática y africana. En el terciario, que dura 62 millones de años, vuelven las convulsiones orogénicas y la película de los fenómenos acaecidos durante él mismo podría ser la siguiente. Sin olvidar que entre secuencia y secuencia, los entreactos de la narración corresponden a millones de años en la realidad. A finales del Eoceno, en su fase Pirenaica, se alcanza el paroxismo alpino que da lugar a la formación de los Pirineos. Un poco más tarde, es decir, transcurridos unos 20 millones de años y durante el Mioceno, en la fase Estírica, surgen de la fosa del sureste peninsular las cordilleras Béticas y las Baleares, y como contrapunto a estos relieves, se forman las depresiones del Ebro y del Guadalquivir, si bien esta última emerge algo más lentamente. ¿Qué fuerzas han intervenido en este magno proceso? Como resultado de las convulsiones generales terciarias y de los desplazamientos hacia el sureste del macizo ibérico, se dan movimientos horizontales de aproximación de este al macizo central francés, por un lado, y al macizo norteafricano, por otro. Vemos, pues, que la meseta queda flanqueada entre estos dos potentes macizos. Del contacto con el macizo central francés surgen los Pirineos, tomando como materia prima los ingentes sedimentos almacenados en esa zona geosinclinal. Del choque con el macizo norteafricano aparecen las cordilleras Béticas y el archipiélago Balear. Y todo ello encuadrado dentro de un gran movimiento orogénico que desde Europa llega hasta el extremo oriente asiático. Pero aún ocurren más fenómenos a medida que avanza el terciario, quedando la meseta enmarcada tanto al norte como al sur por nuevas alineaciones. Las cordilleras Cantábrica e Ibérica al norte y noroeste, respectivamente, y al sur por Sierra Morena. Las depresiones antercitadas del Ebro y del Guadalquivir se instalan al noreste y sur de la meseta, respectivamente. Y en el interior de la meseta los duros materiales de ésta se bomban y cuartean en bloques debido a su rigidez, lo que da origen al sistema central y a los montes de Toledo. Y fuera de los límites de la meseta, pero dentro del zócalo arcínico, surge en el macizo central gallego al noroeste, que es fruto de la misma convulsión, al igual que las cordilleras costeras catalanas, en el otro extremo, en el noreste peninsular. Durante el terciario, según hemos visto, se ha ido configurando el relieve peninsular. Pero aún faltan algunos aspectos importantes como la aparición de las depresiones terciarias, el basculamiento de la meseta hacia el oeste, los fenómenos volcánicos y la distensión generalizada posalpina, o también reajuste isostático, toda una serie de movimientos verticales de los bloques frente a los horizontales de la etapa anterior, que buscan su ajuste definitivo. Todo esto sucede durante la fase rodánica en el plioceno. Las depresiones citadas terciarias son de dos tipos, las prealpinas, que son los valles del Ebro y del Guadalquivir, y las interiores o continentales, que no son sino un abombamiento del rígido zócalo meseteño, por donde discurrirán los ríos Duero, Tajo y Guadalquivir, rellenándolas con sus sedimentos. Todas estas vastas depresiones forman la denominada España arcillosa, compuesta por materiales marguarcillosos poco resistentes a la erosión y que dan pie a un paisaje abarrancado y con profundos galachos, quebradas y torrenteras. Son las llamadas badlands o malas tierras, zonas cuya pobreza va indisolublemente unida a un clima árido. Los materiales que las recubren no siempre son de origen continental, pues en el Valle del Ebro lo son de tipo lacustre y en el Valle del Guadalquivir son de origen marino. El basculamiento de la península hacia el oeste se lleva a efecto en las postrimerías del terciario, en el plioceno, tomando como punto de flexión la zona de contacto entre la cordillera ibérica y el Valle del Ebro a través de una larga falla cabalgante. El resultado fue el desagüe hacia el oeste de los tres grandes ríos, el Duero, el Tajo y el Guadiana, desde las zonas endorreicas del interior. El río Ebro halló más dificultades para llegar al Mediterráneo, pero hendió su cauce entre las estribaciones del sistema ibérico por la accidentada zona situada entre los puertos de Beceite y las cordilleras costeras catalanas. El vulcanismo peninsular es de escasa amplitud y se circunscribe a la comarca de la Garrocha, en Gerona, al campo de Calatrava, en Ciudad Real y al cabo de Gata, en Almería. Los materiales volcánicos surgieron aprovechando las fracturas o fallas sufridas en los terrenos cercinianos recubiertos por sedimentos terciarios. Suman algunas decenas de conos cuya altitud no rebasa los 200 metros por encima del entorno. Por último, tras las convulsiones alpinas, sucede una larga etapa de distensión o de reajuste tectónico. De resultas de ello aparecen numerosas fosas tectónicas repartidas por la cordillera ibérica, como la de Calatayud-Teruel, en las cordilleras costeras catalanas, la del Vallés-Penedés, en los Pirineos, la de Cerdaña y, por último, en las Béticas, los corredores Baza-Antequera y Baza-Lorca. A finales del terciario queda ya configurada la estructura tectónica y el roquedo peninsulares. En relación con este último roquedo, quedan configuradas las denominadas por el profesor don Eduardo Hernández Pacheco las tres Españas litológicas, a saber, la España silicea, la España caliza y la arcillosa. Este hecho edáfico, unido sin duda a la climatología, determina las formas de relieve bajo los efectos de la erosión. En la España silicea, la roca más abundante es el granito, cuyas formas resultantes pueden ser muy variadas en función de la presencia o no de diversos componentes y de las condiciones climáticas del medio. La citada roca ofrece una débil resistencia a la erosión cuando presenta una gran porosidad y si se encuentra en un clima cálido o en un medio salino. Las circunstancias opuestas hacen del granito una roca muy resistente a la erosión. Cuando las grietas o diaglasas son paralelas a la superficie, el granito se rompe en escamas, lo que origina una topografía de formas suaves y onduladas. Si por el contrario las fisuras son ortogonales, en ángulo recto y profundas, acaban descomponiendo el granito en bolas que forman grandes pedregales en los pies de montes. La roca caliza, por su parte, predomina en la España homónima. Es una roca sedimentaria muy soluble cuando posee gran pureza, lo que no ocurre muy a menudo. Para que se forme un relieve cárstico es preciso que predomine la disolución sobre cualquier otro fenómeno erosivo, como puede ser la arrollada, la gelivación o fragmentación. El agua ha de penetrar profundamente en la roca para ser eficaz, penetración que depende de las fisuras, porque la caliza a pequeña escala es impermeable. Ha de darse, además, otra serie de circunstancias, como que sea una roca masiva o de gran espesor, porque lo contrario conllevaría la presencia de capas impermeables que interrumpirían la infiltración. Si la roca está levemente plegada, se forman grietas y fisuras. Si lo está en exceso, el agua se pierde rápidamente por arrollada. Las formas de relieve cárstico resultantes son muy diversas y van desde el cañón al Lapiaz, pasando por las simas, las dolinas, las ubalas y los polgés. Grutas columnadas, escarpes desafiando la ley de la gravedad, figuras inverosímiles a cielo abierto, profundos sumideros o superficies cortantes, son otras tantas expresiones del cincelado cárstico. Buena prueba de ello son la ciudad encantada de Cuenca, el Torcal de Antequera en Málaga, las Cuevas del Drage en Mallorca o el Monasterio de Piedra en Zaragoza. Las arcillas configuran la España arcillosa. Se trata de partículas inferiores a dos micras que se originan en un proceso de descomposición o alteración química y cuya estructura se organiza en laminillas. Pueden ser de varias clases según su contenido, hilita, caolinita, morillonita y poseen una gran susceptibilidad ante la hidratación, aunque son prácticamente impermeables. Si hay pendiente, el agua las arrastra con facilidad, sobre todo si se hallan resecas, cuarteadas y sin un manto vegetal protector. En un clima como el nuestro, de largos periodos de sequía interrumpidos por chubascos torrenciales, el fenómeno habitual es el abarrancamiento, donde predomina la erosión lineal sobre la lateral. La potencia bruta del agua es muy superior a la energía necesaria para transportar los materiales que arrastra, por lo que profundiza su acción sobre la tierra descarnada. Se forman surcos estrechos y profundos, y cárcavas separadas entre sí por aristas mínimas como arañazos. El territorio, en su conjunto, adquiere una fisonomía inhóspita y queda desnudo de vegetación. Son las ya reseñadas Badlands, tan abundantes en el ámbito mediterráneo, y especialmente en el centro del Valle del Ebro, en las depresiones granadinas de Baza y Guadís. Por último, la impronta de los hielos cuaternarios durante el Pleistoceno, sobre todo la glaciación burmiense, por ser la última de este periodo, ha tenido una gran incidencia en la morfogenética actual. El Pleistoceno comienza hace dos millones y medio de años y finaliza aproximadamente en el 10.000 a.C., siendo precedida por el Pleoceno, en el terciario, y seguida por el Holoceno, que es el periodo geológico actual. Los hielos cubren todavía hoy en el mundo una superficie de unos 15 millones de kilómetros cuadrados, que llegó a ser de 42 millones de kilómetros cuadrados en el periodo de su máxima expansión durante la glaciación rixiancia, 200.000-140.000 años antes de nuestra era. Por su latitud, la península ibérica se vio escasamente afectada por los hielos permanentes o glaciares, que quedarán reducidos al Pirineo Central, al centro-oeste de la Cordillera Cantábrica y algunos reductos y enclaves de la ibérica Sistema Central y Sierra Nevada. El modelado periglacial, en cambio, se extendió por todo el resto del territorio peninsular, si exceptuamos el Valle del Ebro, la Orla Mediterránea, el litoral portugués y los cursos medio y bajo de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir. La abundancia y permanencia de la nieve en el Burmiense estuvo relacionada con la altitud, la latitud, la orientación del relieve y el sentido de los vientos. Los dos primeros factores determinan que las nieves perpetuas glaciares descendieran hasta los 1.800 metros en los Pirineos, a los 2.000 en el Sistema Central y a los 2.400 en Sierra Nevada. La abundancia de las precipitaciones atlánticas, y aquí entran en liza los factores de la orientación y de la cercanía oceánica, rebaja el nivel de los hielos de la Cordillera Cantábrica a los 1.400 metros de altitud. Finalmente, el sentido de los vientos favorece la existencia de una sobrealimentación nival por acumulación. Bueno, pues aquí termina por ahora el viaje a través de la historia geológica de la Península Ibérica. Julio López Davalillo y David Cocero Matesanz, ambos profesores de geografía en la UNED, han sido nuestros guías en este proceso de millones de años cuyo resultado podemos contemplar y estudiar hoy.